Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kumpi Linux y en el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar Google Chrome en distribuciones Linux que estén basadas en Debian o sea Ubuntu o en este caso también Huayra. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Obviamente hay otras formas pero lo vamos a hacer de la más sencilla. Tener en cuenta que muchos me habían pedido también que les muestre cómo instalar Opera GX. Ese navegador no tiene los paquetes para poder instalar sobre Linux es por eso que no lo traigo quizás de otra manera pero no le va a funcionar de igual forma entonces por eso no les traigo Opera GX si todavía no están los paquetes para para Linux bien entonces yo ahora lo que le voy a mostrar es la forma más sencilla si están en Huayra en este caso si pueden ir a sistema administración gestores de paquetes Synaptic acá van a poner su contraseña si puede ser estudiante alumno la que ustedes tengan que hayan configurado de su usuario y le va a abrir Synaptic. En otras distribuciones de Ubuntu Synaptic no viene instalado por lo cual lo tienen que instalar pero en el gestor de software lo pueden instalar fácilmente bien bueno acá lo que vamos a ver es buscar el paquete de Gdebi si vamos a ir a buscar y vamos a poner acá Gdebi así como se escribe acá Gdebi como el largo lo buscamos y fíjense que acá hay dos Gdebi Gdebi y Gdebi y OnCore vamos a marcar los dos si le damos clic derecho marcar para instalar si fíjense que igual si solamente marco Gdebi se va a instalar automáticamente Gdebi Core también entonces le pongo acá marcar voy acá arriba le pongo aplicar si acá nos dice cuánto va a pesar y además fíjense que no pesa nada le voy a dar a Appli y se va a empezar a instalar Gdebi bien perfecto ahí Gdebi ya está instalado por eso nos figura acá en verde bien o sea si yo cierro ahora voy a ir a aplicaciones herramientas del sistema y fíjense que está instalador de paquete Gdebi si igual le voy a mostrar cómo instalarlo por terminal en el caso de que no tengan instalado también lo que viene a ser esta aplicación que se llama Gdebi si entonces primero vamos a ir a internet moxila si que es el navegador que en la mayoría de esta distro ya viene por defecto entonces vamos a ir a google bien vamos a ir a google.com y acá vamos a buscar Google Chrome simplemente si vamos a ir acá a este enlace navegador Google Chrome y fíjense que tenemos acá esta opción descargar Chrome bien ya si ponemos descargar Chrome y estamos en una distribución Linux fíjense que puede ser basada en Debian Ubuntu o en este caso Wira pero también podemos hacer la instalación para Fedora OpenSUSE que tiene paquetes de RPM nosotros como estamos en un Debian si en un Wira vamos a descargar este paquete si el punto de Debian de 64 bits le voy a dar a aceptar e instalar bien fíjense que acá me da la opción para guardar lo voy a guardar voy a poner aceptar fíjense que fue bastante rápido pero pesa 88 megas no pesa mucho y bueno esto ya lo puedo cerrar si quiero bien la forma más sencilla fíjense que si yo voy a ir ahora a lugares y descargas acá tengo el paquete de google chrome si google chrome establecurrent.dev para instalarlo si yo le doy clic derecho y pongo abrir con instalador de paquete GDB fíjense lo que va a pasar ahí va a tardar un momentito seguramente hasta que cargue el paquete y demás y fíjense que nos va a decir instalar paquete directamente le doy clic en instalar paquete nos va a pedir la contraseña si pone la contraseña que ponen autenticar y va a tardar un ratito más de vuelta fíjense que dice instalando google chrome estable esto se va cuando tengo tildado para que se cierre automáticamente cuando ya se apliquen los cambios o sea cuando se termine de instalar acá nos dice instalación completada bien vamos a esperar un ratito por las dudas bueno ahora si terminó de instalarse fíjense que dice la misma versión que está instalada en el sistema esto ya lo podemos cerrar cerramos esto también ahora si vamos a aplicaciones internet fíjense que ya está el google chrome instalado en este caso en guayra le va a servir para debian y también para si en el caso de que no tengan gdb si ustedes van a herramienta del sistema terminal de mate o terminal si simplemente terminal eso de terminal de mate figura por el entorno que estamos usando no vamos a lograr como esto lo voy a ignorar vamos a lograr como root si con sudo su guión vamos a poner nuestra contraseña acá ya estamos como root y vamos a utilizar el comando dpkg o sea primero tenemos que ir a la carpeta descargas perdón para esto vamos a ir a cd barra fun barra cumpi en este caso sería el usuario de ustedes barra descargas va a estar en descargas y acá van a poner dpkg menos i y el nombre del paquete que quieren disparar en este caso google chrome todo el nombre completo punto del le dan enter y se va a empezar a instalar también si esta es otra forma de instalarlo sin la aplicación gdb si a tener en cuenta que bueno acá ya está instalado entonces no lo va a instalar bien bueno espero que este vídeo les haya gustado si les sirvió denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron hasta la proxima Chau chau.